Las protestas masivas contra una reforma tributaria en Colombia dejaron al menos 17 muertos y 800 heridos. Según un balance de la Defensoría del Pueblo, 16 civiles y un policía perdieron la vida en las manifestaciones que empezaron el 28 de abril en todo el país. El Ministerio de Defensa contabilizó a su vez 846 personas lesionadas. El hijo de la madre con pensión miserable y un tercio del sueldo mínimo nunca ajustable. Y a pesar de que el banco ya su casa va a quitarle, la doña para mi siempre trae una cara amable. Yo represento al que en su cuello nunca lleva lacas, al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja, al ateo, al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca el almuerzo. Voy tomado de la mano con la madre soltera, la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida. Voy con el señor que vendía aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida. Malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo. Con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido. Yo marché. Yo marché. Yo marché. Yo marché. Yo marché. Por un futuro pa' los niños. Yo marché. 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 Yo ¡Suscríbete! Era ser el que usa palabras en vez de espadas El que teniéndolo todo ayuda a los que tienen nada Pero solo soy un país y una paz anhelada Que mira como sus hijos se matan a las patadas Soy el que salió de casa con bendición de mamá Y se puso el uniforme sin saber para dónde va Que cuando llegó al trabajo lo enviaron a atribillar Y le tocó ayer en la marcha desfilar como un esmag Yo marché, yo marché Por la paz que nos merecemos Yo marché, yo marché Por una educación ideal Yo marché, yo marché Por el derecho a la libre expresión Yo marché, yo marché Por un país indesplazado Yo marché, yo marché Por nuestros recursos naturales Yo marché, yo marché Por nuestras selvas Yo marché, yo marché Por los animales Yo marché, yo marché Porque Colombia Porque Colombia No marché, yo marché No marché, yo marché No marché, yo marché Por los animales ¡Gracias! ¡Gracias! Soy mamá, primera línea y realmente lo que pasa en el portal es la violación de derechos. Nos están vulnerando nuestros derechos a la vida, sobre todo. Como a la pelea. Armadas de amor, de fuerza y de unos escudos de madera. Me dedico a muchas cosas. Soy freelance porque la economía, el tema de trabajo y demás en esta sociedad es una mierda. La primera línea fue creada para defender al pueblo, para defender a los marchantes. Lo que se considera como organización de primera línea está dividida en tres sublíneas. En la primera están los que aguantan el chorro de agua, los que mantienen al ESMAD. En la segunda están los que contraatacan el grupo de choque directamente. Y en la tercera están más derechos humanos y primeros auxilios. Esa gente está para ayudar tanto al pueblo como ayudar a la gente que está en ese momento combatiendo. Porque si la fuerza pública, que es para el público, para el pueblo en general, no los va a proteger, entonces la primera línea es quién debe proteger al pueblo. Pero obviamente van a haber momentos donde nosotros tendremos que atacar para mantenerlos a rayos, si no se nos van a venir encima. Nosotros solamente lo único que hacemos es defender y resistir. que nosotros no vamos a atacar al pueblo porque es que al final de cuentas la policía también es pueblo. Ellos también tienen familia, hijos, madre, todos los están esperando. ¡Vamos, perrito, resistencia, duro! Pues yo tengo 24 años y pues creo que hago parte de una generación de cambio. Música Gracias Barranquilla Aquí caminamos sobre una P Esta pasarela tiene forma de P ¿Por qué? Es P de paz Es P de pato Sí, es P de petro Es P de patria Es P de pueblo Pueblo Lo único que puede cambiar la historia de Colombia Es el pueblo Lo único que puede cambiar la historia de Colombia Lo único que puede cambiar la historia de Colombia Es el pueblo que puede cambiar la historia de Colombia Es el pueblo que puede cambiar la historia de Colombia Digamos, nosotros en la constitución del 91 Dijimos, dijimos Hay libertad de futuro Nadie puede ser perseguido por la historia Nadie El pastor Sahade En su creencia es profunda y absolutamente respetable Desde un gobierno del pacto histórico Y el musulmán Y el judío Y el católico Nosotros creemos que hay un estado laico No es una teocracia Las personas tienen una pluralidad de creencias Pero el estado tiene que ser laico Precisamente para que las creencias se puedan respetar en el país Yo, personalmente, provengo de una educación pública En un colegio de bachillerato Pero de religiosos católicos Y ahí aprendí Y he leído la Biblia En un texto 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 Dicen Cuando uso pasajes de la Biblia En un texto Dicen Que soy un mesiánico Hay uno Hay uno que me parece hermosísimo Jesús amó a una mujer Trabajadora Sexual Que iba a ser latigada Por los hombres Pobre Por eso era Trabajadora sexual Ese mensaje de amor Era para expresar un mensaje de amor a la humanidad Que comienza por lo más excluido en ese momento La mujer Pobre Trabajadora sexual Preferencia Opción Preferencial Por los pobres Y en este caso Por la pobre Y se vuelve una figura central En la religión católica Que hoy Desgraciadamente Se olvida Mujer Trabajadora sexual Pobre Que es la opción preferencial Del amor Cristiano Ahora salgo de la religión Entro A lo que nos corresponde De ese mensaje En términos actuales Contemporáneos Etcétera Que indica en un estado Laipa El aborto Hoy es una realidad En Colombia Hay decenas de miles de abortos Y miles de mujeres Mueven Clandestinamente En los abortos Y tenemos una justicia Francia Que Procesa Más mujeres Por abortar Como criminales Que hombres Por abusar Sexualmente De las mujeres Esta plaza Vio morir allá En esa esquina A hachazos Al general Rafael Uribe Uribe El único liberal Que estaba en ese congreso El único que pedía Que se derogara La constitución De 1886 Porque era una Constitución Retrógrada Que le había quitado Los derechos Y las libertades A toda la ciudadanía Colombiana Y unas cuadras Más allá Por la séptima Otro liberal Grande Jorge Eliezer Gaitá Que había recogido El testimonio De Rafael Uribe De Rafael Uribe Uribe Caía también Asesinado De disparos Había planteado Una tesis A la sociedad Bogotana Quien había dirigido Como alcalde Y a la sociedad Colombiana De la cual Quería ser Presidente Y estaba a punto De serlo Jorge Eliezer Gaitán Le había dicho Al pueblo de Colombia No se dejen Dividir Por aquellas Élites Que lo han Sufructuado Todo Aquellas Élites Que se consideran Bajo un Designio Divino Quizás Herederas Eternas Del poder Solo por la Gracia De su apellido Gaitán Le decía Al pueblo En esta misma Plaza No se dejen Dividir Porque el hambre Liberal Es igual Que el hambre Conservadora Y porque la Oligarquía Liberal Se reúne Con la Oligarquía Conservadora A tomar Whisky Mientras Le ordenan A su pueblo Matarse Entre sí Lo Hijo A A A A A A A A A ¡Suscríbete al canal!